El trabajo de ser diseñadora de novias es como, bueno, un poco está la parte como más individual y creativa, pero es diseñar para una persona en particular, entonces es como muy de la mano de trabajar en conjunto con la novia. Cuando una novia me llama, nos juntamos primero que nada en una entrevista. En la entrevista lo más importante es justamente captar la personalidad y el estilo de la persona. ¿Qué es lo que le queda bien? Para mí es lo más fácil, eso es como para mí muy sencillo, pero es importantísimo que capte su esencia porque no podemos disfrazarla de novia, tenemos que hacer su mejor versión de novia y para eso es fundamental que la represente. Tanto la personalidad como el físico son fundamentales, digamos que son las dos claves, junto también con cómo y dónde va a ser el casamiento. No es lo mismo que, digamos, vamos a hacer un casamiento en la playa y en el día que de noche en la catedral. O sea, los escenarios también son importantes, pero el físico, fundamental, tiene que quedarle alucinante a la chica, tiene que ser como con las formas que más le favorezcan y por otro lado representarla totalmente a la persona. Para mí el día de tu casamiento no está para hacértela re loca, ¿sí? No vas a hacerte el mismo vestido que todas o algo, viste, aburrido, así porque si no también, o sea, trabajar siempre en lo mismo o hacerte lo mismo que ves todo el tiempo, creo que para eso no venís a una diseñadora. Para mí los detalles y las terminaciones es como lo más importante. Vos podés ver un vestido y lo ves como limpio, sencillo, pero cuando te acercás no dejas de descubrirle detalles chiquitos, pero que no compiten uno con otros. Entonces eso para mí es como súper importante. Por lo general quieren ellas sentirse bien. Es eso lo que buscan, ¿no? Como una satisfacción personal. Hay como mucha variante de opciones en estas tendencias de novias ahora. Las telas etéreas, suaves con caída y las armadas. Hay para elegir a lo que a uno le gusta, le queda bien y le identifica. Eso está bueno. La, 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 la...